regional. También hicimos entrega de 2.000 GPS a la gobernación del Zulia que van a ser utilizados tanto para el monitoreo y control de las patrullas de los cuerpos de seguridad que hacen vida en la jurisdicción, como también del transporte público que hace vida en la ciudad capital. Aquí tenemos un total de los vehículos entregados en el marco del gobierno de calle ordenado por nuestro presidente. Vehículos machitos 4x4, se le entregaron 60 a la policía del estado Zulia, que es una policía que sabemos que por mucho tiempo estuvo abandonada y que es una policía con mística, con gran capacidad de trabajo, pero que bueno, por razones políticas, el gobernador anterior nunca equipó ni consideró la importancia de ese cuerpo policial. Nosotros le entregamos 60 machitos, chasis largo 4x4 y le entregamos 8 vehículos sedán, 20 vehículos sedán, perdón, tipo corola para el patrullaje de la ciudad. Se le entregaron 8 al cuerpo de policía nacional sede Zulia, los sedán se entregaron 20 a la policía del estado Zulia, 2 al cuerpo de policía nacional bolivariana y las motos se entregaron 29 a la policía nacional y 60 a la policía del estado Zulia. Los chalecos antibalas fueron entregados a la guardia nacional en el barco del plan patria segura para el despliegue en los municipios antes mencionados. ¿Qué resultados tenemos en esto? En el tema de los detenidos, se han logrado detener 34 personas por violación, 37 por hurto, 158 detenidos en fragrancia por diferentes delitos, 14 por homicidio, 49 solicitados por delitos varios, 83 personas por robo, 71 por robo de vehículos, 3 por secuestro, 72 por usurpación de identidad, 77 por violencia de género y 93 por otros delitos comunes. Estos son avances que se dan en el marco del plan patria segura aquí en el estado Zulia y que nos han traído como beneficio una reducción del delito, sobre todo en el delito del homicidio muy importante del 57 por ciento, según las estadísticas que llevamos en el observatorio venezolano de seguridad. Y tenemos en este momento el estado Zulia, que es un estado donde tradicionalmente el delito del secuestro era muy elevado, lo tenemos en este momento en cero secuestro. Quiere decir que estamos avanzando en el camino correcto. El resto de los delitos, la reducción porcentual se ubica entre 25 y 27 por ciento. Entonces, esto señala que el esfuerzo mancomunado y conjunto entre el gobierno nacional...